El señor director que está ahorita está cobrando 800 pesos los recibos de agua de una familia de dos o tres y él dice que porque está reponiendo algo, un faltante, que falta en CEMAS. ¿Altrededor de cuántas familias son las que se ven afectadas con esto? Estamos hablando aproximadamente de unas 10 mil personas, de varios lugares, de varias colonias, entre ellos Campo de Tiro, Carolina Amaya, La Unión, Águila 1, Águila 2, El Sumidero. Toda esa gente humilde está pagando esos consumos de agua. Cuando todos sabemos, hasta ustedes saben, que CEMAS no saca la lectura del medidor. Ellos nada más lo cobran así, al ahí se va. Y ya no queremos eso, ya no queremos. ¿Mencionaba al anterior dirigente que estaban solicitando terrenos? ¿Pero qué les ha dicho ya el señor presidente? Ya son dos meses. Nuestra primera entrevista es ahora. Oye, pero si todos los días has estado buscándolo y no te ha recibido. Exactamente, no me ha recibido. Por eso ahorita venimos todos, para que vean que nosotros sí no estamos de acuerdo en los cobros de agua. ¿Cómo estaba la anterior persona? Mi nombre es Juan Piedra, soy de Pueblos Unidos, por Veracruz. Y pues vamos a tratar de seguir haciendo esto si no resuelven. ¿Cómo se llama el director de CEMAS? ¿Cómo se llama el director de CEMAS? No me acuerdo yo su nombre. Hasta todo ese es el cabrón, porque ni su nombre me acuerdo. ¿Pero también están solicitando terrenos? La persona que nos comentó... Estamos solicitando terrenos porque el gobierno no tiene terrenos. Lo estamos haciendo por medio de un convenio con los ejidatarios y Patrimonio del Estado. ¿Arededor de cuántos ejidos son los que serían? Estamos hablando aproximadamente de 2.000 familias que necesitamos terreno. Nosotros no invadimos con otras organizaciones.